Y pues en esta ocasión les traigo un nuevo tutorial en el cual les voy a enseñar a como quitar la barra de formas, de fórmulas, perdón, la barra de fórmulas aquí en Excel. Es bastante fácil, bastante sencillo. Lo único que tú tienes que hacer es pues, de seguir el tutorial al pie de la letra y ya que son como unos 3-4 pasitos. Bien, lo primero que tú vas a, te voy a enseñar es a como quitar esto si es que te molesta. Entonces lo siguiente que tú vas a hacer es irte a la opción de donde dice vista e irte a la opción de donde dice barra de fórmulas. La cual te quitará esta de aquí. Entonces simplemente o lo que hay que hacer es seleccionar donde está aquí donde dice barra de fórmulas, quitamos lo que es la palomita y como tú notas, te quitará esa opción de aquí. Así que si te puedo ayudar, por favor apóyame con un like, suscríbete al canal, comenta o comparte el video. Muchas gracias.